Mi historia profesional es muy particular porque estudié 7 semestres en el Tecnológico de Monterrey en la medida en que sea profunda, sensible, generosa, abierta ¿Cómo? ¿Con qué palabras? ¿Cómo explicarle? ¿Cómo tiene que sentir para decirnos y encarnar en el escenario? Me influencia muchísimo, muchísimo Arcade Fire, por ejemplo Me gusta mucho, lo disfruto mucho, Sigur Rós, Jonesy Les decía, Incendios forma parte de una tetralogía que fue llamada por su autor La Sangre de las Promesas y está compuesta por Litoral, que será estrenada aquí en México Voy a tratar de ser breve en general, platicándoles un poco sobre mi experiencia Supongo que esas primeras intrusiones, esas primeras vivencias fueron las que me determinaron más adelante Ese trayecto, esta búsqueda, que me parece que en el caso de Guajimaguá lo hace de una manera excepcional Nos obliga a nosotros también como espectadores a ahondar con ellos en esa búsqueda Sea gente generosa El proceso actoral también a veces es muy particular porque Yo me he dado cuenta, también como actor, que para mí Y creo que estamos a tiempo de percibirla Este, para mí, mi trabajo y estas obras en particular me permiten poner esto Pero, digamos que mis influencias más profundas, la verdad es que son musicales Pero entonces, regresando un poco a tu pregunta ¿Cómo lo hago? Me parece que es un proceso de intuición Tengo que saber quién es y quién está frente a mí Me parece que es un proceso de intuición No, 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 no. Gracias.